Así es, tenemos en estos momentos Mónica Fernández Domingos de RPP, contacto con el expresidente Martín Vizcarra en la línea telefónica. ¿Cómo está señor Vizcarra? Muy buenos días, gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias a ustedes y aquí un saludo desde Puerto Maldonado, en la región de Madrid, donde actualmente me encuentro. Una pregunta, ¿cuántas veces se reunió usted con las fiscales Sánchez y Castro? Castro, ayer la segunda de las nombradas, Castro, dijo que fue una vez en su casa, en su departamento, en San Isidro, para coordinar apoyo y ayuda. Pero tenemos información difundida en otros medios sobre más reuniones. ¿Podrías aclarar esta situación, por favor? Tal como lo ha manifestado ayer la fiscal en mención, yo recibí la solicitud para una reunión con las fiscales y me reuní en una oportunidad. ¿En San Isidro? ¿En un departamento en San Isidro o en Lince? ¿No en Palacio? No, en San Isidro, en San Isidro. Quizás ahí la precisión que hay que hacer, que no fue en mi domicilio, o sea, nunca la he recibido en mi domicilio. Pero fue en un departamento vecino. Ahí me pidieron una conversación que era sumamente importante por el riesgo que tenían para su seguridad, para su propia vida. No entendía de qué se trataba. Estuve en esa oportunidad. Recuerden que el presidente de la República es también el jefe supremo de las armas y la Policía Nacional, encargado de dar seguridad a todos los ciudadanos, más aún, quien está haciendo investigación. Entonces, escuché, simplemente la información que me dieron era que una investigación que estaban haciendo había cobrado ribetes de mucho mayor calibre de las iniciales que tenían y que tenían por su integridad. Y que, si es que se pueden dar las condiciones para la seguridad. Sí, pero la acusación de una de ellas es que usted recibió información privilegiada, eventualmente con la posibilidad, además, de tener alguna vinculación con ese caso específico que estaban investigando. No, en absoluto. Estuvieron las dos presentes. Entonces, las dos fiscales estuvieron presentes. Incluso estuvo un oficial de la Policía Nacional, que las acompañaba. Estaban ahí por la seguridad. Pero antes de que fuera usted vacado, en noviembre del 2019, no recibió información privilegiada sobre el caso. Se dice que ya sabía que, a través de ciertos documentos, podría usted haberse involucrado en ese caso. ¿No recibió usted esa información privilegiada en octubre del 2019? No, 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 en absoluto. No han recibido ninguna información. Como digo, he tenido una reunión a solicitud de, precisamente, las propias fiscales, para, como ellas mismas han manifestado, la señorita que ha declarado, la señorita fiscal, para pedir seguridad. Obviamente, lo que manifestamos... Para estar claro con los nombres, señor Vizcarra, ¿es la fiscal Castro y la fiscal Sánchez? Sí, la fiscal Castro y la fiscal Sánchez. Las dos, acompañadas con un oficial de la Policía, que no sé su nombre, ellas pueden dar el nombre de un oficial. Me parece que era un mayor de la Policía Nacional, con las tres personas y yo, pidiendo mayor seguridad para el trabajo de investigación. Y, al final, no me dieron ningún detalle, pero después, era obvio que se conoció que era debido a lo que... a la investigación de Cuellos Blancos, ¿no? Que, finalmente, es la investigación que estuvo bajo cargo de ellas y de esas fiscales. Bien, lo comprometemos. A ver si... hay una pregunta, Fernando, sí. Sí, sí, es que tiene todavía unos instantes. A la luz de lo que viene sucediendo, lo que viene expresándose en torno al caso de las vacunas adicionales, ¿qué es lo que piensa usted que debe decirle al país? Ya han pasado varios días y supongo que habrá tenido eco del profundo malestar que ha causado que usted y otras autoridades hayan usado esas vacunas cuando tenían cargos públicos. Mire, eso yo lo he explicado con mucho detalle. En el mes de octubre, esta vacuna estaba en proceso experimental. Recién se aprobó el 31 de diciembre y nosotros participamos en ese proceso experimental. Hoy es el segundo día que estoy en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Ayer hemos estado en una comunidad campesina, en una comunidad nativa... Pero, señor Vizcarra, permítame. El doctor Germán Málaga dijo que le comunicó a usted que no se trataba de la vacuna destinada para el ensayo, que usted sabía que era la vacuna. Usted dijo en un primer momento que había participado en los ensayos. Su versión se contradice con lo que ha dicho el señor Málaga. Y que ya le había dicho a usted, esto no es parte del ensayo, esto es la vacuna. La candidata vacuna, para ser exactos. Claro, o la candidata vacuna, sí. No era el placebo. Usted sabía que no era placebo. Mire, todo el conocimiento que teníamos hasta esa oportunidad, los miembros del Ejecutivo, en Consejo de Ministros, y yo como presidente, es que había 12.012 para la etapa experimental de la fase 3 de Chinofar. Nunca, hasta el día que yo he dejado al gobierno, producto de la vacancia, habló de números adicionales de dosis. Nunca, en ese momento. Eran 12.000 dosis para la etapa experimental. ¿Usted cree que no le debe una disculpa al país? Sí, le he dado la disculpa al país. Pero una disculpa real, es decir, no tratando de minimizar o mediatizar una circunstancia que nos ha afectado a todos los peruanos. Por supuesto que sí, y lo he dicho, y lo he dicho. Y cuando yo disculpo, no es que es real, es totalmente sentida. Que debió, visto las circunstancias, obviamente decir, inmediatamente recibir esa vacuna, que era parte de las 12.000, que en ese momento era el que tenía conocimiento, dar el conocimiento público. Ahora se sabe que no son las 12.000, ¿no? Que habían 3.000 más, o sea. Esa noticia, recién hace una semana hemos tomado conocimiento de la investigación que se está haciendo. Pero eso, no había conocimiento en absoluto por parte de los miembros del Instituto en ese momento. ¿Pero qué siente cuando usted recibe esta vacuna experimental y hay muchos médicos en primera línea que han fallecido, lamentablemente, enfermeras también, han fallecido, policías, y que debieron justamente recibir esa... Totalmente de acuerdo, debieron, o sea, recibir, e incluso recién sabemos que más de 800 vacunas de esas experimentales se quedaron sin usar. O sea, había un lote importante de esas vacunas que no se aplicaron, debieron todas aplicar. ¿Usted no va a dar un paso al costado en su candidatura al Congreso? No, en absoluto. Porque nosotros estamos ahí precisamente para poder siempre explicar y aclarar cualquier duda que pueda existir. Y nos acogemos y estamos pretos a asumir cualquier respuesta. Pero usted habla de una persecución política. Eso no es persecución. Disculpe que se lo diga, señor Vizcarra, pero este es otro tema que está vinculado básicamente con el tema hasta penal. Mire, eso, nosotros vamos a dar con toda la disposición las aclaraciones del caso, del caso Amerite, pero nosotros no encontramos, sí, nos hemos pedido las disculpas del caso y lo hemos hecho con sinceridad, una disculpa que nos sale de dentro del corazón, pero sin embargo, aquí, si usted evalúa con objetividad, aquí no hay absolutamente ningún delito que se haya cometido. Y con objetividad, más allá de lo que digan las sentencias judiciales, los procesos judiciales no somos jueces, pero lo que sí, ha habido un golpe moral enorme al país de una persona que señalaba que luchaba contra la mentira, contra la corrupción, y evidentemente la situación se evidencia de una manera completamente distinta. Tendrá que ser consciente de eso, señor Martín Vizcarra, y lo comprometemos a conversar con más detalle, porque creo que todavía le debe muchas explicaciones al país, lamentablemente. En su momento fue usted respaldado por un importante número de la población, pero esto no puede no tener una explicación, porque de verdad el golpe ha sido muy grande. Le agradecemos su comunicación con nosotros, estaremos ojalá en algún momento hablando en más detalle. Tenemos que irnos, nos hemos superado largamente, sí. Sí, y a su disposición, cuando usted lo requiera, para dar con mucho mayor detalle lo que requiera mi información. Yo siempre he estado atento al llamado de la prensa, siempre estoy a favor de la libertad de expresión, y lo que siempre digo es que se informe con objetividad y claridad. Pero con objetividad, solamente para decirle ya en primera persona, usted nos dio una entrevista en punto final después que ya había sido vacunado. Tuvo la gran oportunidad de decirle al país que esto había ocurrido, y no lo hizo. Por eso, por eso, porque en ese momento estaba en un proceso experimental, pero por eso lo podemos... Experimental, ergo, ilegal, porque no se podía aplicar. Entonces, si entramos a una discusión de esa naturaleza, evidentemente es mucho más amplia la cantidad de preguntas que tendríamos que hacerle como periodistas. Se lo digo con absoluta honestidad. Y estamos dispuestos a resolver todas las preguntas, ¿no? Y nosotros siempre y en todo momento hemos trabajado pensando siempre a hacer lo mejor a favor de la población, y así lo vamos a estar haciendo. Y si hay que aclarar la cantidad de preguntas que usted o cualquier periodista tenga que hacer, con todo gusto estoy dispuesto. ¿Es consciente de que hay gran parte de la población que está excepcionada de usted? Hablaremos y con la verdad explicaremos todos y todos los actos que hemos hecho. Lo comprometemos entonces a estar en otro momento aquí en la operación de noticias. A su disposición, a su disposición para ver todo ello. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Mil disculpas a Encendidos, Mauricio y Mabel. En fin, ha sido una llamada que no estaba prevista, pero evidentemente hay muchas cosas todavía que responder. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Hasta mañana.